... ¿Qué tal? Estamos con el compañero acá catalano de ATECABA. Queríamos preguntarte, bueno, ¿qué pasó en esta tarde? Lo que está pasando es que Patisa Burri te aplica un protocolo que no se corresponde con las urgencias que tiene nuestro pueblo y entonces el marco represivo va creciendo al mismo ritmo que el hambre que tiene nuestra comunidad. Así que en solidaridad con las organizaciones sociales venimos a Puente Pueyrredón para reclamar que puedan ellos tener la posibilidad de que salga una mesa de negociación, que tengan los alimentos en los comedores, que se revise las bajas que hubo en el potencial, que se le pague a la gente, que se les aumente el potencial. Nuestro pueblo se está cagando de hambre y necesita ser escuchado por Javier Mirey y Patisa Burri. No lo permite, así que vamos a seguir ganando la calle. Muchas gracias. A ustedes. Con la compañera Agumersina de la Tupac, Amarú, contanos un poco, bueno, lo que es la actividad y lo que pasó. Y bueno, la actividad es, como siempre, que es, pues estamos en una semana de lucha y bueno, ya no nos extraña que nos estén esperando los milicos y bueno, ya no le tenemos miedo. Bueno, esta vez ya vengo preparada con un vasito de leche, por la duda que las compañeras algunos le alcanzaron el gas y bueno, le tuvimos que salvarle la cara tirándole la leche fría. Así que, y acá estamos, para bancar lo que venga y que no le tenemos miedo a mi ley, que no le tenemos miedo a mi ley y que lo libere a nuestra líder, Milagro Sala, ya. Gracias, Gúmero. No, por favor, gracias a ustedes que siempre están. Gracias, Gúmero. Gracias, Gúmero. Gracias, Gúmero.